hola mascarados cómo están estamos en un nuevo vídeo de en este super juego que se llama así es enmascarados estamos jugando el paper mario origami king exactamente quien no vea el vídeo anterior estamos en el castillo en el castillo en el barco de la princesa pis porque estamos buscando algo que bombi perdió y bombi nos dice que con esto va a rescatar a la princesa pis entonces algo muy muy importante y resulta que el elevador no sirve no tiene energía el barco tenemos que llegar al al máquina de contar al cuarto de máquinas que es donde estamos ahorita y encontramos una manivela que pensamos que la vamos a utilizar aquí abajo así que vamos a ver más que los acompañan este es divertidísimo vídeo y espero les diviertan y el hueco del hueco de nadie sabe si eso es un match no esto no tiene buena pinta dice bombi ok este agujero fue hecho con mala intención sí porque destruyeron la máquina román un momento será posible que no lo sabía los dos nobles estaban detrás de todo esto prepárense soquetes de origami porque los vamos a dejar más doblados que mapa de carretera el bumbi dale tu merecido super m lo que vamos lo que tú lo vas a pelear no están hasta en el piso muy bien entonces quiere decir que vamos a pelear vamos a pelear en el piso esta la suba aquí esta la suba aquí ya viste que están como subiendo y bajando ajá y estas oh sí nos salimos vamos a ver vamos a darle con yo me imagino que son muy poderosas así que les vamos a dar con martillo tilín martillo tilín enmascarador brilloso ah brilloso no es el normal papi ahora les vamos a dar con papá ya viste el martillo tilín no dura mucho no aguanta mucho eh casi se destruye concentrado vamos no tilín no sigue de una no le pasa mucho verdad así es ahorita que se destruya vamos a poner otro martillo brilloso no no cometí un fe de mascarador viste el normal no no que cree no le di tan fuerte oh oh no escogí el normal pero ahorita con botitas normal vamos a darles porque ya están debilitadas están cansadas toma 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 en boca sangre oye como puedes dormir en la pelea dos peli peli y bombi todo dormido que loco es bombi eh no no este movimiento no es papi ya estaban alineadas no 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 están alineadas tengo que hacer oh oh fail 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 aquí scaling a experiencing solo eran dos movimientos no pensé eran tres pero no me mentioned super fail Pero bueno Nos las vamos a acabar De una, aquí Y vamos a asegurar estas también con martillo tilín ¿Cómo no puede ser? Más que nos cometer super fail ¡Sí! Y además quedan dos Se destruyó el martillo tilín Bombi no lo destruye Desafortunadamente Estas atacan sin avisar Defendimos bien Ahora vamos a darle con botas ¿Rubillosas? Normales ¿Rubillosas? Porque una no está debilitada Acuérdate ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Me parece que se ponen botas nuevas Sí, qué loco, ¿no? Pero sí También arañitas ¿Sabes eso? Qué bien Este es el jugador Este es el perfecto Arregla el hoyo Otro ¿Qué dice esto? Otro Pero arregla el hoyo primero ¿Qué es esto? Tiene un orificio Esa es la manivela Esa es la que encontramos Sí ¿Qué le dijimos? Es más caros para eso Ir a aero manivela Es perfecta Pero tienes que arreglar la máquina Si no, no va a funcionar Dale Qué fácil, ¿no? A ver Arregla el motor Listo Echa mucho confeti A tostacos Amigo Dale, dale la manivela A examinar Ah, examinar ahí Generador Inserta la manivela De arranque Gírala con toda la fuerza Ah, muy bien Era el instructivo Hay que girar la manivela ¿Qué? Oh Pégale muchos martillazos Pero, Bombi No Lo estás dejando loco Oh Lo arrancaste Oje lo va Ya hay energía Mira Ya el elevador Va a tener energía Está súper bien ¿Eh? Pues yo vi como Ya tenemos electricidad Dice Bombi Qué bien, Súper M Se nota que eres Un tipo muy brillante ¿Por qué le dice Súper M? Lo captas Electricidad Luz Dime por qué le dice Súper M Súper Mario Súper M Mis chistes Ya no son lo que eran antes ¿Vale? Bueno Ahora el asesor Deberá funcionar Volvamos a la sala de recepción Yo vi como un hoyito Sí, ahí para allá Mira Ah, confeti Confeti Acá hay un hueco ¿Ya ves? Oh, pero no puede subir Ah, pues Calera El hoyo El hueco El hueco El hueco El hueco El hueco Pero ¿Por qué eres de ahí? ¿Qué vas a hacer? Ay No me lo puedo cancelar Porque llegó un poco Qué loco fue Lo que hiciste Que nomás No te entendí Pues me debo de tirar Desde aquí ¿Motré? A ver A ver Tremenda sacudida Creo que ya chocamos Porque no hay nadie Manejando el barco ¿No será? ¡Súper M! Esto me da mala espina Tenemos que ir rápidamente Al camarote VIP Sí, sí Rápido 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 Agarremos lo que vinimos a buscar Y larguémonos cuanto antes De este barco Allá arriba Pero espérate Checkpoint Checkpoint Siempre checkpoint Hay un tránsito Yo creo que ahí te puedes aventar Sí Pero ahora El hoyo, el hueco Tapa los huecos Siempre amigo Te fuiste Te emocionaste Y tiraste el confeti Échale más Confeti a tostaco Así Hasta tapadito Te emocionaste Mamiro Hay un toad Ahí en la cabeza Sí, jala en los ojos Cabeza ¡Ay, sí! Salió Mario Esto es terrible Una emergencia Es más Seguimos en plena emergencia ¿Qué? Estuve mucho tiempo atascado ahí Así que conozco los detalles Pero emergencia Oh, sí Te estoy escuchando No, no, no La emergencia Voy a hacerlo aquí Muy bien Súbete ahí Súbete ahí Una caja Súbete ahí Brincas Confeti Muy bien Rápido Rápido Camarote Rápido Rápido El elevador ¡Camarote Ví! Corre, 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 corre Move, 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 move ¡Y la viste! Se transportó Ay, cómo le haces a ese bombayo Es moce Espérate que nuestro invitado especial Aquí está Un Fall Guys Corre, 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 corre ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Para eso! ¡No! Era un gusano ¡Oh! ¡Esta baba negra! ¡Ay, no! Ahora sí que tenemos un problema Rápido ¡No crees! ¡Tenemos que movernos! Va a cerrar Cuidado No te embarres ahí Escalera, escalera Es tinta ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a salir Bowser Fury! Papá, yo creo que es un blooper ¡Va a salir Bowser Fury! No es un blooper ¿Por qué no te bajas así más para arriba, amigo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Que lo voy a dar concentración! Papá, creo que sí es un blooper Yo digo que es Bowser Fury Papá, pero aquí no existe ¿No? Ok Papá, creo que... Salte para acá, para acá Acuérdate de cara a la salida Papá, creo que es un blooper ¿Cómo? ¿Vas a subir por la rampita? ¿Vale ya? ¿Cómo? Dale por ahí Por esa rampa Ahí, por el otro lado Estoy apuntando para allá, amigo La puerta, la puerta Tan, tan Tan Tan, tan Papá, creo que era para el otro lado No, es ahí Porque ahí está el elevador Mira ¡Corre, corre, corre! ¡Move, move! ¡Bien! ¡Ya tenemos electricidad! ¡Al ascensor! Papá, te quería decir esto Dime ¿Ya viste los tentáculos? Sí Pues es un blooper No me lo digas Yo pensé que era Bowser Esto es terrible Acá hay un bloque Un bloque, un bloque Trate de no pisar la tinta, brinca ¡Oh! Aquí también, no Dale, dale, dale Esa es la puerta del camarote Rápido, entremos Pero ¡No, ves el bloque! Brincando es más rápido ¿Ya viste? Papá Más allá Más allá Ahí Papá, pero no ves que tengo la tinta El martillazo es algo Quita a Bombi Más allá, más allá Sí Pues no la alcanzas Es el camarote Ah, sí ¡Oh! ¡Súper bien! Estas brillosas De hierro Ok, métete, métete El loco En mascarados Hay mucha tinta ahí Ah, ahí está Súper M La caja amarilla Uy, lo que Bombi anda buscando Por fin lo logramos Ah, qué bueno Encontraste un corazón A la caja amarilla A la caja amarilla Bombi quiere la caja amarilla Examinar Pues la cosa que buscamos En esta caja de seguridad Para que estuviera a salvo Ah A ver, ahora cuál era la clave Piensa, Bomba 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 Piensa Si peleamos contra el Blooper Creo que ahora Bombi Nos va a echar porras No te lo creo Veo, unos sí son tentáculos Aunque lo mandan ¡Oh! ¿Qué tal? El sello de Rapel maché Devuélvenosla ¿Me puedo brincar por ahí o qué? Tenemos que recuperar la caja El monstruo seguramente Está en la cubierta de prueba ¡Tras él! Yo ¿Tú llegas? Yo voy Corre, corre, corre ¡Velucidad! ¡Velucidad! Debo de pasar brincando Sí, brinca, brinca, brinca ¡Venca, brinca, brinca! ¡Venca, brinca! ¡Venca, brinca, brinca, brinca! ¡Venca, brinca, brinca! ¡Venca, brinca, brinca, brinca! ¡Venca, brinca, brinca, brinca! ¿Por qué está enojado, brinca? Creo que vamos a pelear contra el bot ¿Por qué me parece que está enojado? Porque se llevaron lo que era de él Eso no es justo ¡Ay, que está lindo! Para allá, para allá, no, es para allá ¿Es verdad? Sí, para allá Perdón, para allá Para allá ¡Chaca! Ay, no puedo darme Métete, métete ¡Corre, corre, corre! Todos están espantados ¡Corre, corre, corre! ¿Qué que lo muevas? Hoy vas a hacer una pelea épica Contra el El Teltáculo ¿Crees que yo pueda pasarlo? No sé ¿Quieres intentarlo? ¡Checkpoint, checkpoint! Hasta Bumbi te dijo Que no te olvide guardarlo, eh Bien, ya quedó guardada la partida Pues vamos a ver el máscadero Hasta vio a Bumbi Queremos que vamos contra un boss ¿Viste? Lo vio Sí Oh, está la caja Pégale Oh, pégale, pégale No me fue No puede ser Oh, no, no, no ¿Qué es? Un Pulpallo Ahí está Era el monstruo asqueroso Que me dejó noqueado Dale una buena paliza Super M El blooper El blooper de papel Papá, ahí va a atacar Oh, es cierto, es cierto Y una Toma 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 Que saca una onda de agua Toma Y nos da un corazón Uy, somos súper rápidos, eh Uy, ya regresaron Oh Doble Tengo tiempo Toma 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 Ya solo tiene dos Uy, ya se enojó Oh Estaba haciendo algo normal Disculpido Que alto Para que nos ralenticemos Oh 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 Me pegaron Me pegaron ah, ese en el corazón, corazón oh, es que con cerana se lo va a ver toma espere, ya el mascarado es el pecho si, recibe que empiezo uy, de los videos se lo va a ver hay que pegarle el ojito hay que pegarle el ojito toma, toma oh, oh ay, ay yo les pego, o que? no, no, en la nariz no oh, se mario ya que están bloqueados toma si, 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 ahora cuando estés bien, o que? toma si le pegue, no? si contó o no contó? toma oh, esta triste oh, ya lo tenemos toma oh, ya ya, ya o no? ya o no? si que los comio como puede ser posible angelomar mira que están felices los dos ya no están tramadidos super M super M impresionante sabía que podías acabar con él nos llevó super rápido bombi parece que la caja de seguridad está a salvo menos mal bueno, ahora tenemos que poner la clave la nave oh, lo que son las cosas, no? un humilde bomba va a conseguir el objeto de vital importancia para salvar Olivia papá no se que va a pasar bueno, ahora lo podemos rescatar no se que va a pasar yo tampoco, pero hay que ir a rescatar Olivia mi capitán mi capitán gracias Mario, soy el capitán de la princesa de Pich me dormí estaba muy oscuro dentro del monstruo daba miedo pero no señor, tampoco un llanto controlable Ni un alarma brotó en este capitán Y quien diga lo contrario Miente Como un secuaz ¿Qué es un secuaz? Pudimos evacuar los botes salvavidas a todos los pasajeros del navío La satisfacción del cliente Es nuestra mayor prioridad Y ahora ¿Y qué mayor satisfacción salvar De una tragedia? Genial, bueno Entonces está todo el mundo A salvo En algún sitio, menos mal Papá, ¿por qué Mario no habla? Sí, porque fuera el bote Pero hablando de estar a salvo Tenemos que volver a Gran Cañón La cartulina De cartulina y rescatar a Olivia ¡Vamos, Súper M! El cogetín El cogetín Ay, ya está llena, ya está llena la bolita Papá, me dices Ve tú porque Recuerda, yo no he grabado contigo esos videos Recuerda, no sé ¿Pero sabes qué vamos a hacer, Ángel Omar? Sí Vamos a dejar aquí este video Y en el próximo video ¿Qué te parece si vamos a rescatar a Olivia? Ay, ya desaparece ¿Te parece, Ángel Omar? Sí Pues espero les haya gustado el video No es que no, la verdad estuvo muy divertido ¿Peleamos contra quién? ¿Peleamos contra Ángel Omar? Contra el blooper de papel El blooper de papel maché Estuvo súper divertida la batalla Muchas gracias No sé hablar ¿Me puedes platicar? Recuerda que si les gustó el video Regálenos un Like Suscríbanse a nuestro canal Y muy importante Déjanos tus comentarios enmascarados Ángel Omar ¿Algo que le quieras decir a los enmascarados? Claro que no Pues muy bien No hay nada que decir Con todo este aporte de Ángel Omar Y si no hay nada que decir Nos vemos en el próximo video Bye, bye, bye